La Organización de Líderes Voluntarios y Solidarios de El Salvador se reunió a los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo para manifestarse en contra de la ola de violencia que afecta al país. Los voluntarios piden a las autoridades esclarezca el caso de Alexis Ayala, un joven cuyo cadáver fue encontrado en un predio de San Jacinto en días recientes. La víctima era miembro activo de la organización juvenil. Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador se une al dolor de los familiares de José Alexis Parada Hernández. Al mismo tiempo condenamos este reputable hecho que se una a la lista intermediable de jóvenes que son desaparecidos y posteriormente asesinados en manos de grupos que están al margen de la ley. Donde sigue imperando la impunidad y la incapacidad de las autoridades para resolver este tipo de crímenes. Hacemos un llamado de forma categórica a la Fiscalía General de la República y a la Dirección General de la Policía Nacional Civil para que agilicen todos los procesos de investigación. Los jóvenes enviaron un mensaje a las pandillas para que cese cualquier tipo de reclutamiento, acoso y amenazas en los centros educativos del país. Ya que a pesar de haber sido declarados zonas de paz, las desapariciones y asesinatos de estudiantes no se han detenido. En El Salvador.com, Dennis Marquina. Gracias. 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 La medicina legal hizo las pruebas de ARN para rectificar la entidad de nuestro voluntario.